Buenas noches, soy un robot. En un arranque de originalidad extrema decidí hacer un ranking con todas las sagas de Dragon Ball. Desde el Goku Chico hasta el Goku Grande, de nuevo Chico de Cuerpo y de nuevo Chico de Mente. En este episodio veremos las peores sagas y en la siguiente las mejores, pero ambas son partes de un mismo ranking. Así que no se fijen mucho en el nombre de lo peor o mejor, solo es la manera más simple para llamar a ambas partes que se me ocurrió. Sin embargo, en esta ocasión dejaré de lado los arcos de los torneos, ya que son torneos. No hay mucha trama más allá de ver qué tan buenas son las peleas. Es por esto que los dejaré para un próximo video donde estudiaré sus peleas. Si este video llega a los 10.000 likes. Miren cómo está esa manipulación descarada y sin vergüenza. Bueno, sin más dilación, comencemos. Número 15. Garlic Jr. Detesto a este plagio de Pilaf desde su aparición en su película. Nunca le encontré gracia alguna, al igual que sus súbditos. En cuanto a diseño, es lo más genérico que he visto. Siendo que Dragon Ball y todas las series de Akira Toriyama, desde Aralee, se han destacado por sus diseños simples pero llamativos. Cuando era un niño, recordaba que nunca me perdía un capítulo de Dragon Ball, inclusive los repetidos. Excepto cuando llegaba a la saga de Galeck Jr. Es más, hasta el día de hoy nunca la he visto completa. Y no es porque no esté el Goku. Es porque toda la saga se basa en que se boxean a los héroes. Mientras Kamisama camina muy pero muy lentamente a dejar el agua en los siete vientos o algo por el estilo. Muy muy somnífero. En resumen, lo mejor, nada. Lo peor, que estiraran demasiado. Un relleno tan malo cuando todos queríamos ver de nuevo a Goku llegar del espacio. Lo que la hizo aún peor y más insufrible. Número 14. La saga de Black. ¿Dragon Ball Super tan pronto en el ranking? ¿Quién lo diría? Debo reconocer que en un principio me pareció sumamente interesante el concepto de Goku Black. Sobre todo cuando habían esas teorías locas que era Goten. Inclusive el discurso de Zamasu me pareció bueno. O sea, iba a ser la primera vez que Dragon Ball iba a tratar un tema más complejo que simplemente soy malo porque sí. Lo que no estaba mal para los 80-90. Pero se antojaba un poco añejo para los tiempos actuales. Me imaginaba que Zamasu era un tipo de actualización. Pero a medida que pasaban los capítulos me empezó a preocupar que Zamasu se quedara en el discurso de lo... ¡Midanaz con los humanos! Pero no había un análisis más allá. Para eso mejor se quedaba como el típico villano de Dragon Ball que al menos son carismáticos. Pero Zamasu más parecía el típico pseudo intelectual de Twitter. Me sentí muy decepcionado con el personaje. También en mi humilde opinión desaprovecharon mucho los viajes en el tiempo. Siendo solo de visitas me hubiese gustado que fuese más un viaje de aventuras por el mundo de Trunks. Dándole la vuelta a la saga de Cell. Donde era Trunks quien habitaba el tiempo de los guerreros Z. Lo que sí me encantó, aunque sé que muchos no, fue la pelea final tipo Final Fantasy entre Goku y Zamasu. Lo siento mi objetividad se fue a la mierda junto con los niveles de poder. Pero es que ese bellito, esos cuatro minutos fueron fantásticos. Ese Trunks con un power up block sacado del asterisco. Todo fuera de épico. Sin lógica, lo sé, pero épico. Por esto mismo al final terminé riéndome cuando Zamasu por razones desconocidas se convirtió en el universo. Y con lo del enano reseteando el universo ya tienes que asumir que el autor le vale tres hectáreas de bérgamo. Su propio guión. Ni siquiera porque hayan eliminado el universo. Sino porque Goku no apretó el botón antes para eliminar a Zamasu de todos los posibles universos. O líneas temporales o el mismo build. Ya, 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 ya. ¿Para qué? Mejor me voy a entretener leyendo en comentarios a los fans intentando justificar esto. Un mago lo hizo. De hecho rompieron muchas de sus propias reglas. Pero ya que yo acepté que pedirle lógica a Dragon Ball es como pedirle lógica a Dora la exploradora. Al menos en los niveles de poder. Seamos sinceros. Desde que introdujeron la técnica de que un Saiyajin se hace más fuerte cuando está a punto de morir. En la saga de Freezer. Toda la lógica de Dragon Ball se fue a tomar por Q. De hecho después tuvieron que meter justificaciones. Como que esa técnica solo sirve hasta cierto límite y cosas por el estilo. Para que tenga sentido. En resumen. Lo mejor. Trunks. La pedo beer. Y la batalla final. Lo peor. No tiene un put sentido. Y todo el trabajo de Trunks durante la saga de Cell. No sirve para absolutamente nada. Guapalapatapduap. Número 13. La saga de Golden Freezer. Freezer siempre es un personaje que se roba la pantalla cada vez que aparece. Junto con su fantástico actor de doblaje. Gerardo Rayero. ¿Qué pasó? Este arco sirve para reintroducir a Freezer como personaje para futuras epicidades. Y volver a cobrar por refletar la peli. Pero no hay mucho más que comentar. Es eso. Freezer siendo Freezer. Gohan siendo mandoneado. Y Goku siendo derrotado por un racho láser. Lo que sí me gustó fue que sirvió para mostrar el nivel de Los Ángeles con el reseteo del tiempo. En resumen. Lo mejor. La reintroducción de Freezer. Lo peor. No hay mucho más que comentar. Número 12. Tenía mis dudas incluir la saga de Beats por ser muy cortita y siendo otro refrito. Pero al ser la primera de Super e introducir todos los nuevos conceptos en los cuales giraría su trama. Pensé que era indispensable nombrarla. Como la existencia de otros universos. Los dioses de la destrucción. Los animadores Freelance. El poder de Los Ángeles. Los niveles de poder. Y la involución del Kokun. A pesar de que a alguno no le gusta mucho Dragon Ball Super. Tiene a uno de los mejores y más carismáticos personajes de toda la franquicia. Beats y Whis. Son completos opuestos. Teniendo una relación bastante especial. Está muy bien lograda su aura de divinidad. Y la insignificancia que provoca en nuestros héroes. Cada uno a su modo. Beats. Con esa caprichosa personalidad de ser capaz de desintegrar planetas cuando a él lo quiera. Sin mayor motivo aparente. Mientras que Whis mete miedo debido a que nadie sabe que es capaz de hacer. Y los límites de sus poderes. Interesantísimos personajes. Lo mejor. Bills y Whis. Lo peor. Que ya mandaron las escalas de poder a la mierda. Con lo de destruir el universo con un puñetazo desnivelado. Pero ese tema nunca se volvió a tocar en las demás sagas a pesar que la diferencia de poder era mayor. Pepepe. Pero como siempre. Puedes justificarlo en comentarios. Número 11. Solo conocerlas por VHS. Pensaba que no era canónica. Y nunca habían salido en televisión. Era un pequeñín. No me culpen. Lo que si me pareció extraño. Es como es que los dos primeros arcos duraban tanto. Y los dos últimos tan poquito. No tenía el concepto de cancelación en aquel entonces. Una de esas dos minisagas fue la de Super Androide 17. Que ya es imposible que sea canónica. Pero me encantaba su premisa del infierno y fusiones. Junto que. Oh por dios. Que cool fue el Kamehameha nivel 10 en Super Saiyajin fase 4. Eran tiempos más simples. Y yo un pequeño que disfruto todo. Ahora soy una amargada ancestral. Que le pone atención a los detalles. Y puedo decir que la historia está bastante desarmada. Por apresurarla por la cancelación. O sea dura 7 capítulos. En ese tiempo Goku no llegaba ni al cuarto del camino de la serpiente. En resumen. Lo mejor. Su premisa. Y el combate entre Super 17 y la fase 4. Lo peor. 7 capítulos. Y se nos va el Krilin otra vez. Número 10. Goku in Space. La primera parte de Dragon Ball GT. Goku se vuelve niño. Y la tierra va a ser destruida otra vez. Con unas extrañas esferas del dragón de estrella negra. Que nunca se mencionaron en más de 400 capítulos. Pero que Kamisama se acordó que existían. Porque Toei necesitaba más dinero. Aunque no lo crean. A mí de niño me gustaba pan. Cuando vi de nuevo GT de adolescente. Me pareció insufrible. Y comprendí por qué el odio hacia ella era prácticamente un anime. Siempre es interesante ver a tus personajes favoritos ya crecidos. Y como el tiempo los cambiaba. Excepto en Rogue Rats. A Goten. Ya no le interesaba pelear. Sino que los magumbos. Trunks se había convertido en un hombre de empresas. Bulma era inclusive más inteligente que antes. Aunque ahora tenía una actitud más de señora. Videl mantenía su personalidad. Pero se había vuelto más estricta como madre. Lo que tenía mucho más sentido. Que la aburrida personalidad de mamá kawaii. Que le dieron en Dragon Ball Super. Quitándole toda la gracia a la mejor waifu de Dragon Ball. Misionero versus ricos sentones. Y Verggetta seguía siendo mantenido. Pero hey. El bigote es nuevo. La saga de Goku in Space. Empezó bien. La combinación perfecta. La intensidad de las peleas de Dragon Ball Z. Pero con el sentimiento de aventura. Que tenía la Dragon Ball original. Pero que se perdió en Z. Por lo que se sentía fresca. Lo malo es que. Pasado unos capítulos. Empezaba a notar que el trío de protas. No tenía mucha química en pantalla entre sí. Trunks tenía demasiada diferencia de edad con Pan. Y era demasiado respetuoso con Goku. Por lo cual no había una interacción muy conflictiva. Lo cual es el condimento de las relaciones. Al menos que se haga mal. Ese era el problema de Pan. Siempre estaba enojada. Siempre era conflictiva. E igual como que ni a Trunks o Goku le importaba mucho. De hecho por eso mismo. No se volvió a utilizar al trío. Junto en los siguientes arcos. Rezagándolos a tanto Trunks como Pan. A roles más secundarios. Los planetas que visitaban. No eran demasiado interesantes. Lo mismo pasó con la historia. Y sus personajes. De hecho por ahora. No recuerdo ningún personaje interesante o memorable. Que haya salido de este arco. En resumen. Lo mejor. Un nuevo cambio de aire. A la fórmula gastada de Dragon Ball Z. Rescatando aspectos del Dragon Ball original. Lo peor. Esta buena idea no fue bien ejecutada. Y pan. Número 9. La saga de Vegeta Blanco. Como los productores vieron que su nueva fórmula no funcionó con Goku. In the space. Tiraron todo a la basura. Y de aquí en adelante volvieron todo en Dragon Ball Z otra vez. Dejando a un lado la exploración. Por un malo de turno por arco. Baby fue el primer malo tipo Dragon Ball Z. Y la idea era bastante buena. Con todos nuestros héroes en contra del Cocoon. Al menos lo hizo mejor que Gaelic Jr. Pero como siempre pasa en GT. La premisa era buena. Pero la ejecución fue mala. Además que aquí es donde más se nota. Por qué GT perdió tanta audiencia de los mismos fans. Es demasiado melodramática. Dragon Ball siempre fue acción descerebrada. En el buen sentido de la palabra. Con pequeños toques dramáticos. Y cuando lo sabían. Eran super cool. Por ejemplo. Cuando Gohan del futuro manco se nos va. Trunks llora. Pero pega el tremendo grito. Con música intensita de fondo. Pero cuando Goku se convierte en Super Saiyan. Fase 4. Es lo más meloso que he visto en Bola de Dragón. Aunque esto no es malo en sí. Pero sí es malo para Dragon Ball. Me explico. Esta escena emocional en cualquier otro anime. Como Rey en Uto. Habría resultado épica. Pero en Dragon Ball. La cual nunca fue melosa. Queda empalagosa. Todo Dragon Ball GT. Tenía esa aura melancólica. Cosa que no pertenece al estilo de Dragon Ball. Y como todo se mueve por la nostalgia. Si tu nostalgia no detecta similitudes con la serie. Con la que creciste. Esta provocará un rechazo en el espectador. Por eso en parte no culpa a los directores de Dragon Ball. Super por resetear a todos los personajes. Y colocarle un aura infantil. No iban a cometer el mismo error que con GT. En resumen. Lo mejor. Transformaciones épicas. Como la transformación con mejor diseño de todo Dragon Ball. Super Saiyan Fase 4. Y Baby Mono Dorado. Hablando de Baby. Este si me gustó como villano. Porque corríganme si me equivoco. Pero es el primer villano hasta ese entonces. Que realmente tenía una justificación real. Para ser malvado. Ya que fueron los Saiyajines. Quienes destruyeron a su planeta o hogar. Lo peor. Nuevamente una buena idea mal ejecutada. Número 8. Los dragones de estrellas negras. Adivinen. Otra buena idea mal ejecutada. Esta sin lugar a dudas. Es la historia más oscura de Dragon Ball. Y la que realmente debería ser. Su temática final. Cuando termine definitivamente. Dudo que eso ocurra. Pero supongamos que ocurre. Todo inició por las esferas del dragón. Y todo debería terminar por estas. Uno de los problemas que tiene en Dragon Ball. Es que sus esferas son tremendo comodín. Y le quitan tensión a las historias. No importa que ocurra. Todo se puede resetear. Todos pueden revivir. Todo se puede reconstruir. Así que ningún problema importaba. Lo único que no podían hacer. Era derrotar al malo de turno. Pero todos sabíamos que sucedería. Me hubiese gustado que quedaran consecuencias de los combates. No al nivel de la saga de Black. Pobre Trox. Se basaron de Bérgamo. Pero alguna consecuencia. Como por ejemplo. Un personaje eternamente muerto. Sin flipas. Para revivir. La saga de los dragones. Arregla esto. Castigando todo el mal uso. Que le dieron a las esferas del dragón. Y mejor aún. Eliminando su uso. O al menos por un tiempo. No me acuerdo bien. La edad. Estoy viejo. Por lo que tuvieron que reconstruir todo. Por ellos mismos. Sin usar la magia de las esferas. O sea. Inclusive. Habiendo ganado el combate contra Omega Shenron. Quedaron cicatrices de la batalla. Esto era especialmente importante aquí. Ya que a diferencia de otros combates. Que eran culpa del destino. O de Goku. Aquí fue una culpa acumulada. De la codicia de todos los humanos. Que alguna vez. Utilizaron las esferas del dragón. Incluyendo a nuestros héroes. Sé que a muchos no les gustó GT. Pero para mí. Tiene uno de los finales más satisfactorios. De todas las series que he visto. No es completamente feliz. Ni completamente triste. Nuestro héroe hace el sacrificio final. En la por lejos. La escena más bella de todo Dragon Ball. Cuando Goku se fusiona con el dragón. Y el final más emocional con su despedida. Hasta siempre de nuestra infancia. Hasta que lo resetearon. Por todo esto y más. La saga de los dragones. Es la mejor de GT. Y no tiene nada que ver. Ni nostalgia en esto. ¿Qué orden tendrán los demás puestos? Pues revienta el botón de like. Mientras más vea. Más rápido saldrá esta segunda parte. No depende de mí. Y recuerda suscribirte. Campanita y todo. Para que sepas cuando suba. El siguiente video. Y la siguiente parte de este video. Muchas gracias. Por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. Adiós.